El secretario general de gobierno del estado, Víctor Manuel González Romero, dijo que en Jalisco se mantienen en alerta pero sin la necesidad de activar el código rojo, luego de que se ha dado a conocer que el pasado lunes fue abatido Heriberto Lascano Lascano, alias el Lasca o el Verdugo, considerado por la Procuraduría General de la República como el jefe del cártel de los Zetas. ¡Gracias!